Fue muy productivo porque estuvimos hablando de oportunidades de colaboración entre el Ministerio y la Universidad, detectamos algunas cuestiones concretas que bueno, ahora hay que darle forma, hay que transformar eso en un programa de trabajo, cuestiones vinculadas con el Ministerio y otras cuestiones vinculadas con la Agencia de Competitividad, que ustedes también saben que es una herramienta que tiene la provincia justamente para aumentar valga la redundancia la competitividad de todo el territorio. ¿Quedó pendiente alguna otra reunión para más adelante, para continuar con esta agenda? Sí, por supuesto, ahí definimos que va a ser justamente el área de extensionismo, el punto focal de relación con el Ministerio, con la Agencia de Competitividad. Bueno, el tiempo siempre es tirano y no pudimos hablar de todas las cosas que hay planteadas y donde la universidad puede asistir al sector público provincial. Pero bueno, van a seguir otras reuniones, estamos cerca. De hecho, uno de los puntos que mencionamos es que el gobernador definió que la sede de la Agencia Innovar y Emprender esté en Río Cuarto y bueno, la universidad dio sus pasos detrás de esta decisión para ceder también tierra dentro del predio de la universidad, cuestión que nosotros festejamos, así que próximamente deberían empezar justamente todos esos desarrollos. Ahí creemos que todavía va a integrar más a la universidad al que hacer este productivo.